No más víctimas, merecemos la paz. Los colombianos merecemos la paz porque hemos sufrido mucho con la guerra. Aquí en Colombia ha habido 220 mil muertos en estos 50 años de conflicto. Hay 6 millones de víctimas que son el 15% de la población. Hemos sufrido el terror durante todos estos años. La política ha sido atravesada por la violencia y estamos acariciando la posibilidad de que termine esta guerra y de hacer la paz. Lo merecemos todos, lo queremos todos y lo vamos a lograr todos. No más víctimas, merecemos la paz.